El eco, el trabajo con, digamos, el hecho de tratar de hacer sonar las habitaciones en lugar de las bocinas. ¿Cuál es el eco que vemos con las luces y que nos imaginamos y no nada más el eco que físicamente sentimos y escuchamos cuando estamos ahí? Dar luz a esas pequeñas memorias de los instrumentos. Gracias. 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 Gracias.